Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quorum de Liberatorio, el programa institucional de opinión del canal del Congreso de la República, programa de debate en el que se analizan los temas más importantes de la vida nacional. Tal vez uno de los temas más recurrentes durante los últimos dos o tres años, especialmente en los medios de comunicación, ha sido la crisis de la salud, aunque la crisis no data de dos o tres años, sino de muchos años atrás, pero sí se ha visibilizado aún más por parte de los gremios que representan especialmente al sector hospitalario y se han dado situaciones como la ley estatutaria de la salud, que finalmente fue aprobada por el Congreso de la República y también avalada por la Corte Constitucional y se frustró, como saben todos los colombianos, la ley ordinaria. Hoy vamos a seguir tocando este tema y poniendo el dedo en la llaga de esta situación que tiene al borde del colapso al sector clínico y hospitalario del país. Para hablar de ese tema, tres protagonistas importantes. En primer lugar, por parte del Congreso de la República, al senador Carlos Enrique Soto, senador del Partido de la U, miembro de la Comisión Séptima que toca estos temas y también presidente de la Comisión de Ordonamiento Territorial del Senado de la República. Senador, gracias por acompañarnos. Juan Manuel, un cordial saludo para usted, a Juan Carlos, un cordial saludo a la doctora Olga y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. A la doctora Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado de Hospitales Públicos, que es el gremio que representa a cerca de 500 o 600 hospitales públicos del país, las empresas sociales del Estado. Doctora Olga, gracias. Un cordial saludo a todos ustedes. Y hoy también tenemos al doctor Juan Carlos Giraldo, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales. Tal vez también los hospitales y clínicas privadas hoy están acá representados todo el sector hospitalario, porque en sus hombros está toda la infraestructura de todos los niveles de la atención pública y privada del país. Gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo a todos los televidentes. Antes de entrar con nuestros tres invitados del día de hoy, veamos esta nota que nos prepararon nuestros productores sobre la crisis de la salud en Colombia. El sistema de salud en Colombia ha colapsado y amenaza con provocar una de las peores crisis del sector en la historia del país. Los atropellos que se cometen a diario contra los usuarios van desde la atención precaria, el precio elevado de los medicamentos, la demora en las autorizaciones, la negación de procedimientos médicos y el indignante paseo de la muerte. No hay sector de la salud que no esté en crisis. Los hospitales públicos continúan al borde de la quiebra. El ministerio ha debido rescatar más de 120 IPS a las que las IPS no les han cancelado, producto de la corrupción según los entes de control. El Estado revisó las cuentas que pagan las IPS y se comprobó un sobreprecio de 14 mil millones de pesos anuales. Pero todos se preguntan por qué no mejora la calidad de la salud en el país. Así funciona el sistema. Las clínicas cobran a las EPS, las EPS recobran al Estado y el Estado recupera el dinero a través de los impuestos que pagan todos los colombianos. Los usuarios hacen un llamado al gobierno para que resuelva cuanto antes los serios problemas y vicios del sistema para brindar una atención médica humana oportuna y de calidad a todos los colombianos. Senador Carlos Enrique Soto, usted recientemente presidió en su Comisión de Ordenamiento Territorial un debate al sector de la salud al que asistió el gobierno nacional y desde luego los invitados que tenemos acá. La lectura que le dejó no solamente el debate sino esta crisis que está ya sobre diagnosticada y que en algunas hay tantas cifras que no sabemos cuánto se debe. Es una situación que a veces uno dice como colombiano, como único corriente, ¿para dónde va la crisis o para dónde va la solución? Bueno, la Comisión de Ordenamiento Territorial tiene que ver con todo lo que es las regiones. Un tema de trascendental importancia y de actualidad es el tema de la salud. Y usted tiene toda la razón. Yo si le pregunto cuánto es la cartera a muchos protagonistas, nadie me sabe responder cuál es la cifra concreta. Porque las IPS facturan, las IPS pues sencillamente devuelven por glosas. Entonces no hay una precisión sobre la cartera. Unos hablan de 3 billones, otros hablan de 4 billones, otros hablan de 5 billones y no hay una información concreta. Yo creo que si algo le falta al sistema es que todos podamos transitar para el mismo lado y nos pongamos de acuerdo a tener algo muy claro en cuanto a las cifras y en cuanto también para dónde es que vamos, cuál es el horizonte que nosotros debemos de ir, para dónde debemos de ir. Y sobre todo lo más importante, porque lo que se tiene que buscar aquí es cómo le prestamos un buen servicio al paciente, al ciudadano y a la ciudadana. Pero esto sin duda alguna tiene muchas confusiones. El Congreso de la República ha cumplido con su misión. Legislativamente le puedo yo mencionar varias leyes desde su creación, además de eso de la ley 100. Digamos que las últimas, en el 2007, la 1122, si no estoy mal y si no aquí me corrigen. Por ejemplo, la ley, la 1438, que es una ley muy completa que a mi juicio le falta muchísimo para reglamentar aún todavía. Las últimas que se han expedido, que es la ley estatutaria, la 1751, y yo diría que la más generosa del Congreso de la República, si no más generosa con los ciudadanos y por lo menos con el gobierno, que es la 1753, que le entregó facultades por seis meses para que la reglamentara a su manera, diría yo. Es decir, con la mejor buena fe, mejor lo expreso, como él considere que debe ser la búsqueda de la solución a través de los decretos leyes. Muy bien. Yo voy a trasladar la inquietud legislativa para la segunda parte del programa, porque usted ha tocado un tema fundamental, que es el tema de la cartera, que tal vez ese es el más grave que tiene, pues porque no tienen dinero para financiar la operación. ¿Cuál es la posición para ustedes dos, doctora Algalucía? ¿Cuál es la cartera desde su punto de vista y por qué tanta confusión frente a unas cifras y otras cifras? Uno dice las EPS, otra dice el gobierno y otra dicen ustedes las empresas sociales del Estado. Bueno, cuando nosotros hablamos de la cartera, generalmente nos referimos a lo que reportan a través de 2193 los hospitales y estamos hablando que ya subió a 5.6 billones, casi llegando a los 5.7 billones de pesos. Lamentablemente las cifras no van a cuadrar y no cuadran, y lo hemos expresado en muchas ocasiones, por lo que hablaba ahorita el senador. Uno, el tema de glosas, porque lamentablemente cuando yo presento una factura, para mí queda obviamente erradicada y es una deuda. Si la EPS en un momento determinado ni recibe la factura o lo que es peor, como lo denunciamos hace poco, Caprecón desde el mes de mayo no sube las facturas al sistema, pues obviamente son facturas que para el sistema de las EPS y del gobierno no existen, pero obviamente para los prestadores sí existen esas facturas. Hay un tema también adicional y es que hay serias dificultades cuando en algunas ocasiones la EPS paga, pero no le informa al prestador lo que está pagando. Y como muchas veces, por dar un ejemplo, se facturan un millón de pesos, pero no pagan un millón de pesos, sino pagan 500, 600, 700 mil pesos, en el mejor de los casos, el hospital no sabe a qué factura ni sabe lo que le está pagando. Entonces cuando no hay una información por parte precisamente también de la EPS, de a qué factura están pagando o qué están glosando, eso dificulta también más aún la conciliación. Nosotros hemos, por eso desde hace mucho rato, y no estamos hablando incluso de estos 4 o 6 años, estamos hablando de mucho más. Hemos hablado de que debe existir una aclaración obligatoria de cuentas como existió en su momento en el 1080 por parte de las EPS y los entes territoriales, en donde obligatoriamente tenían que sentarse y definir realmente cuál era la cartera. De hecho, las EPS en ese entonces hablaban de una deuda de 2 billones de pesos por parte de los entes territoriales y no llegó a 500 mil millones de pesos, 500 mil millones de pesos fue más o menos la deuda. Entonces eso es lo que se necesita en el sistema. Y obviamente si miramos hacia adelante, la facturación en línea, que es en un momento determinado un proyecto que estaba también o que está en el tapete, pero que no ha sido tampoco reglamentado en donde el Estado, obviamente, o el gobierno y a través del ministerio, sea quien maneje esa, digamos, ese sistema en donde se capture toda la información de las facturas presentadas por los prestadores y que en línea la EPS tenga ya sea que glosar o que auditar y que de una vez quede en el sistema cuánto realmente es la deuda que se tiene. 5.6 billones desde el sector público. Si más no me acuerdo, no me equivoco, hablan de 12 billones. Entonces esos otros 7 billones son del sector privado, doctor Giraldo. Mire, nosotros tenemos un estudio de cartera que se hace desde el año 1998. Es una serie histórica, muy larga, con unas tendencias muy claras. Y la cifra que vamos a publicar con corte a junio de este año ya alcanza los 5.8 billones de pesos en una muestra de 140 grandes hospitales y clínicas de este país, con un 58% de morosidad. La cifra, si yo hago la extrapolación de ese número a toda la red hospitalaria, voy a estar alrededor de los 14 billones de pesos. Yo quiero hacer un comentario y es que en el país hábilmente se ha tratado de convertir el tema de la cartera hospitalaria en una discrepancia de información. Y de eso se han beneficiado los que no pagan y algunos agentes estatales que no han sido capaces de enfrentar y coger el toro por los cuernos. Aquí sí hay claridad. Y nosotros tenemos la prueba reina en este asunto. ¿Y cuál es? La atención que le dimos a la población. Tenemos las historias clínicas, tenemos las epicrisis, tenemos las facturas que se derivan de cada una de esas atenciones y lo único que hacemos es sumar todas esas acreencias y presentarlas al gobierno. Como decía la doctora Olga Lucía, lo que pasa es que se han inventado una gran cantidad de mecanismos para hacer que no coincidan los números. Hay una, me parece en gran medida una deliberada voluntad de no pago en algunos compradores de servicios de salud. Entonces, ni siquiera reciben las facturas, devuelven masivamente, glosan en unos porcentajes altísimos y eso hace que en la contabilidad públicamente parezca como que no hay una coincidencia. Pero en realidad nosotros estamos conscientes y tranquilos con los números que presentamos porque tenemos el soporte universal que es el paciente atendido. Aquí yo creo que se ha tratado de excusar la crisis. Lo que en realidad se debe buscar es la manera, y me anticipo de pronto al final del debate, de aceptar que este sistema ya llegó a un punto en que prácticamente está siendo fallido para la población y para la institucionalidad y por lo tanto se tiene que hacer una reforma estructural. Como decía el senador Soto, el Congreso de la República ha hecho la tarea, porque nunca ha tenido oídos sordos. Al contrario, aquí ha habido en los últimos 10 años profusión normativa, la 1122-1438, la Ley del Plan de Desarrollo, la estatutaria, una gran cantidad de normas en las que el Congreso se ha comprometido a buscar la solución, pero la verdad, la estructura se tiene que modificar profundamente y además el gobierno tiene que hacer toda la implementación de manera inteligente y oportuna para que las leyes sirvan, o si no, se convierten en unos grandes tratados de buenas intenciones que al final no resuelven y no cambian la problemática de la sociedad. Muy bien, estamos en Cuórum Deliberatorio, el programa de debate y de opinión. Ustedes se pueden interrumpir, pueden opinar, digamos que si opinan distinto, abiertamente. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos en unos segundos. Hemos recorrido el país, escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones, estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hoy es el día de nuestro grado. Inicia la película de nuestros sueños. Llega el tiempo de grandes preguntas y respuestas. Y a pesar de que el mundo se mueva rápido, todo lo podemos hacer posible. Solo debemos conectarnos con las oportunidades. Sé el director de tus sueños. ICTEX, tu punto de partida. Cuando no se reconoce tu trabajo, es como si estuvieras mudo. El arte, como todos los trabajos, merece reconocimiento, valor y respeto. Los autores y artistas construimos escenarios de paz y cultura. Contribuye al crecimiento cultural de Colombia. No permitas que se silencie nuestro trabajo. El derecho de autor es el salario del creador. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Regresamos a Cuórum de Liberatorio. Hoy estamos analizando una vez más el tema de la crisis de la salud. Como lo dice el senador Soto, el compromiso del Congreso de la República ha sido fundamental el de abrir a la opinión pública esta situación. Senador Soto, ¿no le parece a usted que ha faltado un poco de auditoría, de control por parte de las superintendencias, por parte del Ministerio de Salud, para que esa misión que le ha otorgado al sector privado, porque digamos que es una misión del Estado, pero que le entregó a través de las EPS y que se salió de madre, se salió de control y que no ha habido la forma de auditarlo bien para que estén dentro del marco de esa concesión que le ha otorgado el Estado colombiano? Claro, es que primero tiene que haber una voluntad. Claro que le ha faltado. Yo diría que es una de las grandes debilidades que tiene el sistema. Primero porque eso tiene que tener voluntad política, tiene que haber decisión. Si no hay una decisión, no es posible que las cosas se lleven a cabo. Y lo segundo es que tiene que tener dientes. Y yo creo que no ha existido totalmente ni la decisión ni tampoco los dientes. Desde Bogotá, con un aparato reducido, no van a poder controlar el sistema de salud en Colombia. Y se habla entonces de llevar unas dependencias a las diferentes regiones. Hablan de siete regionales, de tanta X. Esa es la gran discusión. Y yo creo que hemos desperdiciado unas entidades que ya tienen experiencia. Por ejemplo, las secretarías departamentales de salud. ¿Por qué no se les entrega? ¿Por qué no se regla? Y entonces se les hace el seguimiento correspondiente, pero se les entrega responsabilidades. Esto centralizado no funciona, pienso yo. No funciona. Y lo demás es que verdaderamente aquí miremos el interés real, el supremo. El interés real y supremo es cómo cuidamos la platica. ¿Cómo hacemos que esa platica realmente se aplique a donde se debe de aplicar? A prestar un buen servicio a los ciudadanos, le reitero nuevamente. Pero para mí hay una gran fragilidad en lo que debe ser la auditoría de los recursos de la salud. Y eso que se ha mejorado un poco. ¿Qué opina usted cómo funcionaba este sistema antes del 2008, por ejemplo? ¿Cómo funcionaba a su criterio, a su manera, a cómo ellos se arreglaran las mismas EPS? Ha cambiado y ha mejorado un poco, pero nos falta mucho trayecto todavía por recorrer. ¿Qué deben hacer los organismos de control, la Contraloría, la Superintendencia, la misma Procuraduría, porque son entidades del Estado las que están incumpliendo su función? Bueno, lamentablemente, yo pienso que el sistema está más que sobre diagnosticado. O sea, se ha hablado de todas las fallas que tiene, pero lamentablemente, si hablamos de la Superintendencia, pues para nadie es un secreto que ha sido demasiado permisivo. El mismo ministerio que debería hacer y garantizar una gobernanza, vemos por el contrario cómo genera unas normas que tienen clara favorecimiento, digámoslo así, hacia las EPS. En el caso específico, y cuando hablamos de un tema tan crítico como flujo de recursos, a ellas les dan siete años para que lleguen a equilibrio a sus finanzas. Y a nosotros como prestadores, hablando específicamente de los hospitales, nos dan un año para que tengamos equilibrio financiero, si no entran a fusionarnos, a liquidarnos o a intervenirnos. En ese orden de ideas, vemos como el mismo Estado no es coherente en la parte de reglamentación. Y obviamente, si miramos, volvemos al tema de órganos de control, la Superintendencia hacía, porque este año no ha entregado ni un solo informe con relación a margen de solvencia y patrimonio mínimo de las EPS. Pero a diciembre del 2014, que fue el último informe, vemos como durante todo el año los indicadores de las EPS fueron totalmente para ya sea intervenir o liquidar precisamente muchas de esas entidades. Y sin embargo, no se ha actuado. Entonces, a pesar de que no cumplen, les siguen entregando los recursos, se generan todas una serie de, digamos, digamos, de reclamos por parte de los prestadores y lamentablemente las acciones no son rápidas. Recientemente, afortunadamente, sacaron la circular 016 después de nosotros denunciar muchas de las prácticas que venían haciendo las EPS, como la no recepción de factura, las glosas, a pesar de que existe claramente el 4747 que define lo que yo recibo, lo que no debo, lo que puedo glosar. Y sin embargo, ellas hacían caso omiso al tema. Ojalá que ahora con esa circular y con todas las normas que están, porque el tema no es normativo, el tema es y ha sido más de realmente incluso en ocasiones de voluntad. Uno a veces no entiende cómo, por ejemplo, EPS que en su momento fueron intervenidas y fueron levantadas la intervención un 31 de diciembre sin cumplir incluso con los requisitos todavía para levantar intervención e incluso con unos indicadores para, por el contrario, liquidar. Entonces, cuando se dan esos manejos que no están acordes a la norma y que son, dependiendo, uno no sabe cuáles son los factores que afectan, pues realmente es muy complicado que realmente el sistema funcione. Porque en este modelo, en donde lamentablemente, en un modelo de aseguramiento, en donde lo principal era vigilancia y control, precisamente por estar en un mercado regulado y no hay vigilancia y control, pues obviamente se salió de las manos y como dice el doctor Giraldo, realmente es un sistema que ya está fracasado. Doctor Giraldo, ¿cómo detener este desangre? ¿Hay corrupción? Porque uno dice, si hay herramientas legales, hay superintendencias, hay contralorías, hay procuradurías, hay entidades de control suficientes, hay leyes suficientes, como lo dice el senador Soto, ¿qué está pasando? Bueno, aquí pareciera que la ley es para los de Ruana y los de Ruana en este sistema de salud son los pacientes y somos las IPS, tanto públicas como privadas. Aquí indudablemente hay una asimetría en la forma como se interpretan las normas y como se aplican en la vida real. Vaya que una persona deje de cotizar, se atrase y verá que inmediatamente funcionan todos los sistemas de información y lo desafilian, lo sacan o no le prestan atención. Vaya que un hospital no presente oportunamente una información e inmediatamente cae todo el aparato institucional. En cambio, cosas tan evidentes como el comportamiento malo de muchas IPS públicas y muchas IPS privadas, durante décadas, lustros completos, no generan ningún tipo de actuación. Apenas hoy, después de tanto tiempo de nosotros denunciar, por ejemplo, el comportamiento de una IPS como Caprecom, se están tomando medidas. Cuando ya es tarde, cuando el hueco financiero ya es billonario, cuando no tienen red, cuando tienen estas dificultades asistenciales en todo el país. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es tiene que haber simetría en la aplicación de toda la normatividad. El que no cumple un margen de solvencia inmediatamente tiene, ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer con él. No pueden entrar a hacer consideraciones que si es público, que si está en tal parte, que si es muy importante. No, tiene que cumplir la norma. ¿Qué tal que el sistema financiero operara como funciona el sistema de salud? Exacto. En otras partes, nadie se atreve a hacerle bromas a la DIAN o a una superintendencia financiera. Los bancos no están haciendo ese tipo de comportamientos como lo vemos en el sistema de salud. Ahí tiene que haber simetría. Segundo, el tema de corrupción. Hace cinco años fue famosa una foto del señor presidente de la República con fiscal, procurador, contralor, hasta generales de la policía había en esa fotografía diciendo aquí ha habido un gran despilfarro de recursos que rayan la corrupción dentro del sistema de salud y entonces vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hoy no hemos visto que se cierren esas investigaciones y que se pueda llegar hasta el fondo. Entonces, creo que ha habido mucho anuncio y al final poca ejecución en ese tipo de temas. Pero el tercer punto, hemos visto que este sistema descargó toda su responsabilidad en el mercado y el mercado expresó su cara no amable y nos llevó hasta este punto. El mercado de la salud tiene que ser fuertemente gobernado y regulado. Eso no ha pasado. Yo creo que ya está ardido lo que pasa ahora. Vuelvo y juego y redundo en mi conclusión. Tiene que haber un cambio en dos o tres aspectos básicos. Promoción y prevención es uno. Redes integradas es otro. Pero el tercero, el rol del asegurador, del mal llamado asegurador en Colombia, el papel de la EPS tiene que cambiarse y tiene que administrarse de manera diferente el dinero, el uso, la tenencia y el momento de la concesión del dinero dentro del sistema de salud es crucial para que aquí cambien las cosas. Si seguimos con el mismo esquema, nosotros vamos a tener los mismos resultados. Muy bien, estamos en quórum del libratorio, programa de opinión y de debate del Congreso de la República. Vamos para la última parte de nuestro programa, pero antes unos mensajes institucionales importantes. Este año, 10 mil jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país. Gracias al programa Ser Pilo Paga y tú puedes ser uno de ellos. Con paz lograremos más. ¿Cómo no pensar en sus manitas? En su carita. Si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro. Por su salud. Por su educación. Cada niño cuenta. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Cómo no pensar en sus manitas? Autoridad Nacional de Televisión. Senador, usted hablaba por fuera de cámaras de que el control ha mejorado, pero ¿desde qué punto de vista? No, el control no, no, no hablo del control, porque entonces me estuviese contradiciendo lo que acabé de decir hace unos minutos. Ha mejorado un poco el control, sí, era mucho más descuidado anteriormente que actualmente. Ahora los superes que han estado, por lo menos han intentado buscar un refuerzo en la norma y también creo que están tratando de buscar recursos para ampliar más lo que tiene que ver con el control en las regiones de los recursos. Pero yo estaba fuera de cámara diciendo es que creo que se ha mejorado el tema de la corrupción sin haberlo subsanado. Por lo menos se ha avanzado en lo que es la eficiencia en las IPS, en la red pública y pienso también, no conozco mucho la red hospitalaria privada, pero creo que también han mejorado significativamente. Es decir, ha servido esa experiencia. Pero no se ha subsanado del todo. Por ejemplo, temas como los que vemos permanentemente que se hacen inversiones en otro tipo de cosas que no es lo de la salud. Yo pienso que eso hay que corregirlo, hay que corregirlo, porque si van a hacer otro tipo de inversiones deben de hacerlo con sus ganancias, con sus utilidades o con sus capitales. Yo creo que ahí nos falta ser más drásticos y ser más precisos en la reglamentación y no precisamente por el Congreso de la República porque, como le comento, ya están las leyes para que puedan reglamentarlas. Pero lo que sí creo es que los peces gordos, aquellos los responsables mayores, no se ha quedado sino en buenos anuncios y de pronto en ruedas de prensas muy importantes para el país, que han sonado coyunturalmente, pero que los resultados, como bien lo anota Juan Carlos, en eso estamos de acuerdo, no se han visto con la contundencia que debe de verse. Es que si no hay un drástico castigo para los que han distorsionado el tema de los recursos de la salud, no se puede modificar esto tampoco, porque aquí tiene que haber, si bien es cierto que debe haber una concertación, un entendimiento, también tiene que haber una norma, unas leyes y una aplicación de justicia que verdaderamente castigue al que se queda en este caso con la plata y no la deja llegar donde debe llegar, es a prestar un buen servicio a todas las ciudades. Hacer paro en el sector hospitalario y clínico es un delito, porque obviamente ustedes están salvaguardando la vida de los colombianos, pero cuando no hay billete, cuando no hay plata, cómo operar, cómo prender una máquina, cómo contratar un operador, un técnico, un médico, un especialista, pues ustedes no pueden arriesgar la vida precisamente de los pacientes y tienen que suspender servicios. Ya llegaron a ese punto porque vemos noticias del Hospital Universitario del Valle, del Hospital Universitario de Santander, vemos otros hospitales al borde también del cierre porque no tienen cómo operar. ¿Cómo están en ese sentido al punto de suspensión de servicios? Bueno, lamentablemente es un tema que venimos hablando desde ya tiempo atrás porque la iliquidez es un tema que está tocando o que tocó fondo. Ya a partir del primero de octubre son muchos los hospitales de mediana y alta complejidad por la legislación que en este momento existe, que es la 1508, en donde ellos no pueden presupuestar sino de acuerdo al recaudo. Como las EPS no están pagando, obviamente no tienen cómo contratar el personal, cómo comprar insumos y en este momento ya... Y nadie les fía. Y obviamente nadie les fía porque las deudas que tienen ya son bastante altas. Ya el apalancamiento que vienen haciendo con los proveedores, incluso con el mismo personal, ya está llegando a su límite, ya hay instituciones en donde están precisamente diciendo no trabajamos más y cuando usted no tiene médicos, cuando no tiene insumos, pues obviamente no tiene cómo prestar el servicio. Lamentablemente ya son varias de las regiones que en este momento nos están diciendo si no tenemos recursos para octubre nos toca cerrar, no tenemos cómo continuar. Y pues es un tema que ahora recientemente lo tenemos con el Hospital Universitario del Valle, pero eso va a ser casi como un naipe que se va cayendo y barajando porque lamentablemente es el común denominador de las instituciones sobre todo de mediana y alta complejidad en donde realmente es imposible que puedan funcionar con el recaudo y sabemos que el recaudo pues está siendo bastante limitado. Es más, en las audiencias que se hicieron o que se están haciendo en la Comisión Séptima claramente las EPS están diciendo sí, desde febrero no pago, desde marzo no pago, este año no he pagado nada de recursos de evento. ¿Cómo funcionar? Prácticamente como lo decía el doctor Juan Carlos ahora, nosotros estamos apalancando el sistema, somos los que venimos endeudándonos en un momento determinado incluso con los proveedores, pero todo tiene un límite y el límite desafortunadamente ya llegó. ¿Usted que representaba clínicas grandes de este país también ha llegado a ese punto de pensar en suspensión de servicios? Sí, señor, es que este problema de la salud ya no tiene naturaleza jurídica, esto no es público y privado, esto es de ambos sectores, le traigo nombres, recuerden por ejemplo que hace poco en la ciudad de Ibagué una de las tradicionales clínicas, la clínica Minerva, tuvo que ser cerrada, pero si uno va a mirar nombres en todas las regiones estamos con grandes problemas, en la costa Caribe, el Valle del Cauca está sonando con gran dificultad en este momento, el departamento de Caldaso y todo en lo público, el hospital San Félix de la Dorada, hay muchos casos, lo que yo quiero decir aquí es nosotros como gremio hospitalario no promovemos un paro hospitalario, pero si advertimos que vamos a llegar a la parálisis hospitalaria por sustracción de recursos y no solo recursos monetarios, recursos humanos, acabamos de hacer una encuesta y ya estamos encontrando que ya hay gente renunciando y hay gerentes que han tenido que tomar la decisión de empezar a disminuir el tamaño de la nómina, hay instituciones que ya dijeron todas las adquisiciones de tecnologías de actualizaciones quedan suspendidas hasta dentro de por lo menos dos años, hay entidades que dijeron se acabaron las capacitaciones, no podemos avanzar en todos estos tipos de formación del personal porque no tenemos recursos, entonces, la crisis de la cartera no es solamente un asunto de plata, impacta poderosamente toda la vida institucional y va a tocar a los pacientes, ya en una muestra de 111 hospitales el 33% de los gerentes nos dijeron estoy empezando a cerrar servicios y he empezado por los servicios de consulta externa y he seguido con los de laboratorio, es decir, se avecina una parálisis hospitalaria si no se hacen las maniobras inmediatas en el plan de choque que ha hecho el gobierno reforzándolo pero si no avanzamos a una transición con giro directo universal y a una reforma profunda al sistema. Unos segundos para un mensaje final senador, ¿para dónde va esto entonces? Si no hay una sincronización no le vamos a encontrar salida al tema de la salud, tiene que tener recursos frescos, ya está demostrado que con lo que hay de recursos para prestar los buenos servicios de salud no alcanza, tiene que sincronizarse una prestación del servicio de una manera eficiente, tenemos que pensar en economía de escala pero como un sistema nacional y ahí están las asociaciones que pueden contribuir significativamente, tenemos que tener los cuidados para ser muy celosos precisamente en cómo podemos fiscalizar los recursos si no hay y tenemos también que limitar, yo creo que nos quedamos demasiado cortos en este programa pero yo pienso que vamos a tener que llevar a un límite eso de usted tiene el derecho universalmente a lo que quiera o a lo que le quieran mandar yo no creo que tampoco el sistema aguante yo creo que tiene que haber una regulación y no solamente un mensaje político por atraer la sociedad aquí tiene que haber una objetividad en este proceso y yo creo que estamos a tiempo de prestarle la atención creo que hemos tocado fondo y cuando toca fondo hay que empezar a buscarle soluciones también de fondo a esto unos segundos para un mensaje general a ver definitivamente lo que decía el senador Soto en el ya se necesitan recursos o sea si no hay recursos frescos en este momento van a cerrar las instituciones tanto públicas como privadas pero en el mediano plazo hay que cambiar y hay que generar una reforma realmente estructural en donde también se cambie el modelo de atención si seguimos con un modelo en donde realmente se mida con indicadores de morbilidad la plata tampoco va a alcanzar porque vamos a seguir atendiendo ese enfermo muy bien interrumpir un minuto que pena con usted yo creo que tenemos una oportunidad de oro y para todos el gobierno el congreso de la república el año que sigue en el 2016 tenemos que decidir lo que son las transferencias tenemos que modificar la constitución en cuanto a las transferencias yo pienso que este tema de la salud es un tema que debe estar de primero sobre la mesa el tema del salud y educación deben de estar sobre la mesa de primero doctor Juan Carlos la secuencia que nosotros creemos se debe implementar es plan de choque en el corto plazo transición en el mediano plazo y en el mediano plazo también una reforma estructural ¿por qué? porque al final del día una ley estatutaria como la que acaba de ser aprobada será un marco vacío si no se llena con los contenidos de una reforma ordinaria de una reforma estructural a través de una ley ordinaria lo que dice el senador Soto 715 se tiene que modificar tiene que ser ese uno de los capítulos centrales la financiación tiene que ser uno de los capítulos centrales de esa reforma estructural es decir el momento nuevamente ha llegado muy bien doctor Giraldo director ejecutivo de la asociación de clínica hospitales gracias muchas gracias doctora Olga Lucía Zuluaga directora ejecutiva también de ACESI gracias hospitales públicos y senador Soto de la comisión séptima y presidente de la comisión de ordenamiento territorial gracias y esperamos que sigan ustedes haciendo control político bueno muchísimas gracias y un cordialísimo saludo y gracias a todos los televidentes a ustedes en una próxima oportunidad como siempre tendremos otro tema de gran actualidad nacional como siempre en el programa de debate y de opinión del canal del congreso de quórum deliberatorio gracias y hasta pronto gracias y Gracias por ver el video.